8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos, continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y permítanme presentar al señor Don Frank Simón. Buenas noches Don Frank, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer estar aquí con todos vosotros. ¿Cómo va ese nuevo partido político? Bien, bien, ya en breve espero que podamos ya presentarlo. Ya sabía el nombre, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál será el eslogan de campaña? No lo hemos pensado todavía. Nosotros los primeros. Nosotros los primeros, no. Vamos a ver si acabamos con la clase política actual. Vale, vale. Eso es lo que queremos. Pues amigos, con nosotros también está nuestra querida Ana Ruiz. ¿Cómo está, doña Ana? Muy bien, gracias. Buenas noches, Jesús. Usted que es politóloga y hace campañas electorales, sería un buen eslogan, ¿no? Para el partido político. Nosotros los primeros. Un poco ya manoseado, ¿no? Y por otros lugares, pero bueno, lo mismo Fran, si no tiene otros creativos cerca, pues puede tomarlo. Pues también, amigos, con nosotros está nuestro querido Paul Victoria. Buenas noches, don Paul. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Encantado de saludaros. Y luego hablaremos, atención, que es que la gente estoy en onda y pone cara a don Paul Victoria, pero él ha hecho un libro espectacular que es el libro de cabecera del señor Millet, el mismo que llevó a Davos, precisamente ese libro, La Libertad. Pero antes de ir a eso, vamos a ir a otras cosas porque tenemos que hablar de esta noticia. Atención, Telefarmacia pasó de querer ser cerrada por Sánchez a recibir 200.000 euros de Hidalgo tras verse con Begoña Gómez. De pedir su cierre desde Moncloa a ampliar su capital en 200.000 euros y nombrar consejero a Víctor de Aldama, el comisionista de la trama Coldo a sueldo de Golovalia. Como consta en el informe de la Unidad Central Operativa, que forma parte del sumario del caso Coldo, y ese es el salto que dio Telefarmacia APP, la compañía de entrega a domicilio de fármacos de la que eran dueños Víctor de Aldama y el que fuera consejero delegado de Golovalia, Javier Hidalgo, tras las labores de asesoría que sobre este proyecto ejerció la mujer de presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la señora Gómez, que se trasladó personalmente a la sede global y en Pozuelo para trabajar con el SEO. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, y usted don Jesús Ángel, y nada, encantado de estar aquí, de saludarle y a todos los contertulos y amigos que están ahí con usted en el plato. Don Fernando, ¿por qué no lo hubiéramos descubierto antes? Hubiéramos dado un dinerito, hubiéramos financiado a Begoña Gómez, cualquiera de sus chiringuitos, y eso se hubiera multiplicado como el milagro de los panes y las setas. Bueno, los panes y los peces, perdón. Yo creo que Sánchez está desesperado con el tema de Begoña Gómez. En este momento posiblemente sea su talón de Aquiles más importante, independientemente de otros talones de Aquiles, que yo creo que pueden ser determinantes y decisivos para la legislatura, como es el no haber aprobado los presupuestos o haber renunciado a sacar adelante los presupuestos. Por supuesto, los resultados que puedan tener las elecciones europeas y por supuesto también el lentificar y meterse en un proceso que puede alargarse mucho más el tema de la amnistía, gracias a que finalmente, bueno, finalmente, no es que haya sido finalmente, por una casualidad que de repente el Partido Popular lo haya decidido, es que Ayuso lo ha exigido. Se ha puesto a Armando después de haber sufrido un acoso brutal, ¿no? Un acoso brutal ya y... O sea que usted dice que Ayuso ha exigido a Feijó que inicie ya el procedimiento penal contra Begoña Gómez. Sánchez tenía tres pactos con Feijó. Un pacto era la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el del Partido Liberal Europeo, vamos, con Reinders, ¿no?, del comisario Dien Reinders por medio. Pero bueno, en definitiva, ese pacto iba encaminado a la renovación del Poder Judicial con alguien que verdaderamente uno de sus grandes sueños sumidos ha sido renovar el Consejo del Poder Judicial a Sánchez, que es Esteban González Pons. Eso lleva soñando ya años con... Ese es uno de los pactos. ¿El siguiente pacto cuál era? El siguiente pacto era el tema de la amnistía. O sea, no entrar en un conflicto institucional. Es decir, el Partido Popular ha estado sosteniendo hasta ya mismo no entrar en un conflicto institucional en el Senado con el tema de la amnistía. De hecho, cada vez que planteaba Vox algo similar, porque no solamente era el decir no admitir a trámite, también hubo un artículo muy extenso y muy documentado de Jorge Buxade, que es abogado del Estado, que decía que aunque se admitiera a trámite se podría plantear, bueno, en definitiva, lo que está planteando ahora el Partido Popular. Un conflicto institucional que siempre se había negado a admitirlo. Eso era otro de los pactos, ¿no? O sea, es decir, prolongarla, bueno, pues los dos meses de rigor había ampliado, porque, claro, lógicamente tenía que hacer algo, ¿no? Pero no plantear un conflicto institucional. ¿Y el último pacto? El tercero de los pactos era no tocar a la familia, es decir, no crear una comisión de investigación en la que pudiera ser convocada llamada a declarar Begoña Gómez. Una comisión de investigación que la va a convocar. O sea, que está usted diciendo con la que está cayendo el Partido Popular, que tenía pactado con Sánchez no nombrar a Begoña Gómez. A ver, yo creo que el tema se disparató por completo después de que Sánchez perdiera los papeles con el tema de Ayuso. Ahora los ha perdido también contra Feijó, ¿verdad? Generando hoy una demostración verdaderamente lamentable y patética de esas amenazas desde el Banco Azul del propio Sánchez, ¿no? Diciéndole cosas, más cosas, y que sí, que sí, que tiene cosas de la mujer de Feijó o algo que verdaderamente no hace más que denotar la desesperación, ¿verdad? Lo de Begoña Gómez realmente fue un tema que surgió porque, bueno, porque está ahí. Es decir, es que Begoña Gómez ha estado, usted mismo lo ha comentado en sus editoriales, ¿no? Begoña Gómez ha sido un poco, ha tenido demasiado, ha ido por libre, ha ido demasiado libre y ahora mismo Sánchez está casi, no solo Sánchez, sino en entorno casi asustados por las consecuencias de lo de Begoña Gómez. Incluso yo creo que le he leído que usted ha dicho que ha prohibido o que va a prohibir que se hable de ella o que se diga su nombre en público, es decir, que intentar tapar lo más posible. Y una de las estrategias que yo creo que ha sido absolutamente errada y equivocada de Sánchez ha sido la de volver con la familia de Ayuso para atacar a Ayuso en una cacería absolutamente dictatorial, venezolana, chavista, que hemos visto no solo él, con todos los medios, con todas las instituciones, con todos los organismos que él tiene colonizados, con todos sus ministros y con todos los medios. Hemos dicho incluso una labor que ha llegado hasta el punto de que Ayuso ha tenido que denunciar acoso hasta en el entorno de su domicilio, ¿verdad? Ambecinos, incluso hablaba de un incidente que fue desmentido por el periódico de Lacho Escolar, pero de unos encapuchados, parece ser que intentaron hasta entrar en su vivienda. Es decir, él se ha pasado 20 pueblos con un acoso verdaderamente terrible contra Isabel Díaz Ayuso y a partir de ahí fue el propio Partido Popular el que dijo bueno, pues se han acabado las cautelas, que vino a decir cómo se han acabado los pactos y aunque Esteban González Pons cabecea e intenta mantenerlo porque es que su gran sueño húmedo es renovarle el Consejo de Poder Judicial a Sánchez como le renovó el Tribunal Constitucional y así, y eso es lo que estamos sufriendo ahora. Si no estuviera renovado el Tribunal Constitucional no estaríamos hablando de la amnistía, ¿verdad? que la única posibilidad es un talcón de Pompido. Entonces, bueno, pues fíjate, un talcón de Pompido y ahora... Vaya terminando, don Fernando. Bueno, pues entonces el tema de Begoña llegó a ese punto y lo de telefarmacia, que ya que me ha preguntado por lo de telefarmacia, bueno, es un asunto que llama muchísimo la atención porque es una empresa que estaba precisamente judicializada, es decir, tenía unas denuncias y además el propio ministerio era el que, bueno, decía que esa empresa no podía entrar en ese sector porque de alguna forma, bueno, pues no tenía el rigor, si se quiere, suficiente para que productos farmacéuticos pudieran estar en esa cadena de distribución y de esa manera que, bueno, pues que poco más o menos que así puede distribuir según qué cosas, pero no medicamentos que pueden provocar, bueno, pues pues muchos efectos secundarios, muchísimas cosas, temas importantes, ¿no? Entonces estaba en plena fase de cierre, efectivamente, como al final, pues se dijo que eso no podía ser y quedó cerrada, pero en el interin, la intervención de Begoña Gómez, curiosamente también, luego vino esa aportación, pero vino esa aportación después de que se hubiera rescatado a ir a Europa. Entonces, bueno, pues ahí con esa aportación quedó como consejero delegado el que ha sido principal comisionista de la trama. Es toda una red que hay ahí y que Begoña Gómez está en ella y aparece en ella presumiendo incluso, porque todavía sigue presumiendo o participando en actos en los que se jacta de, bueno, de cómo conseguir recursos, subvenciones, etcétera, etcétera, y supongo que ella se preguntará y esto lo consigo, dada mi cualificación profesional, porque seguro que no tiene nada que ver con que yo sea la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Entonces es un tema que verdaderamente llama mucho la atención porque está ahí y además ha sido hasta reconocido esa mediación de Begoña Gómez, que tras la cual, bueno, pues se produjo la ampliación de capital de Telefarmacia App y que finalmente condujo a cierre igualmente, porque la empresa estaba metida en litigios con una posibilidad legal sin cobertura real. Señor Sancho, lo que tenemos que hacer es haber patrocinado, se lo digo, hemos metido la pata. Si hubiéramos patrocinado Begoña Gómez, otro gallo nos cantaría. Un placer tenerle como siempre aquí en el Mundo del Rojo. Cuídese mucho. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos. Pues señor Simón, una empresa que supuestamente estaba en una situación crítica porque al parecer no se podía hacer suministrar medicamentos de esa forma que habla el señor Aldama, que era el consejero delegado de esa empresa, habla también de Begoña Gómez con el señor Hidalgo y de repente se hace una ampliación, es decir, una cantidad de dinero bastante fuerte. De nuevo es Begoña Gómez el perejil que une todas las alzas de esos entuertos que hay entre Aldama, Hidalgo y Moncloa. Pues una vez más el Partido Socialista, como siempre, haciendo de las suyas. O sea, una empresa quebrada en teoría no podía recibir dinero y menos del Estado. Esto era normativa de primero. Vamos, es que no hay más que hablar. Yo me gustaría que alguien, que es un tema de tiempo, ya nos contarán qué pasó en San Petersburgo en la famosa habitación de hotel y cómo luego se quedan Hidalgo y la primera dama de este país cuando echa a los escoltas. Pero claro, pues de esas cosas... ¿Qué insinúa usted? No, yo no insinúo nada. Es un hecho probado y además ha sido publicado esto que estoy contando, con lo cual, pues desde luego no me parece... ¿Qué puede haberse negociado en esa habitación los dos solos en San Petersburgo? Pues hombre, si está el jefe de los comisionistas, está Begoña y está Hidalgo y echan a los escoltas de la habitación y luego se va el comisionista y se quedan ellos, pues hombre, conociendo un poco a Javier, nada bueno podría salir de esa habitación. Pero en cualquier caso me parece una falta de ética salvaje. Eso lo tengo clarísimo. Y es un tema de tiempo que el juez no solo le diga, haga pasar a Begoña por el juzgado, sino que algún otro más que según parece, bueno, es un tema de tiempo. Y nos vamos a enterar de muchísimas cosas más. Pues voy a poner las imágenes porque hoy el señor Fijo directamente ha hablado de que va a haber una investigación específica sobre la relación de su esposa con Europa. Vamos a escucharlo. Si cree, señoría, que ha resuelto las dudas de lo que ha pasado en su gobierno y en su partido, se equivoca. Si cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa, también se equivoca. Hay asuntos que no se despachan con una pregunta y menos si el que responde es usted. Si vuelve a negarse a dar explicaciones, y van tres veces que se las pido, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro. Y judicial, también, si es necesario. Pues ahí tenemos las palabras del señor Fijo. Señora Ruiz, ¿por qué Pedro Sánchez no responde a ninguna pregunta en el Congreso de los Diputados y siempre saca la misma frase? ¿Qué dimita Ayuso? Si le están preguntando por la relación de su mujer con Air Europa y el famoso rescate, tendrá que dar cualquier tipo de explicación, porque a lo mejor daría una explicación y a lo mejor es convincente y todo. Bueno, creo que es habitual en el uso parlamentario el esquivar las preguntas y pueden contestar sus señorías aquello que consideren en ese momento o basados en las estrategias políticas de su grupo y si no quiere contestar, pues no contesta y esto es habitual en todos los grupos. En cualquier caso, y a lo que comentabas anteriormente, si Begoña hubiese tenido un éxito mayúsculo en esa gestión con Telefarmacia, lo justo hubiese sido que esa empresa, con su actividad mercantil, no se llevara a cabo. Que al final fue el propio ministerio de un gobierno socialista el que le dice que esa actividad no cumple con las garantías, sobre todo de seguridad, para todos los ciudadanos cuando se está tratando de medicamentos. Y los medicamentos no se pueden vender de forma libre, salvo que sea bajo prescripción médica. De modo que si hubiese tenido algún éxito en esa gestión maravillosa, pues hubiese conseguido que esa empresa no hubiese dado con el cierre. A todo lo demás, pues seguimos con suposiciones, ya que he sumado con A, con B y con C y ya me hago una película sobre esto y doy a entender otras cosas, bueno, allá cada uno con sus interpretaciones. Pero que esa empresa ha sido rescatada por el gobierno y le ha dado una ayuda, eso no es una suposición, es un hecho. No, pero le estoy diciendo que en ese mismo momento el ministerio, el ministerio de Sanidad, lo puso en su cierre. Esa misma empresa fue a la Comisión Nacional de Valores reclamando que a números negativos porque ese empresario tiene responsabilidad patrimonial. Entonces eso es importante conocerlo. Concurrió tres veces la empresa para que no se cerrara su actividad y no lo consiguió. O sea, qué mal Begoña, oye, qué mal. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que yo creo que hay que intentar diferenciar entre lo que es cerrar una empresa quebrada con una serie de deudas que responsable... No estaba quebrada. Sí, sí, estaba quebrada porque tenía una deuda. Y esa deuda era inasumible por parte del propio negocio. No, 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 no. Pero a esa empresa se le prohibió su actividad empresarial. No me llame mentiroso y estudie un poquito. Estudiar un poquito se llama ir a facultad económica o empresarial, eso ahora a ADE, y saber lo que es una empresa cuando una empresa quebrada. Entonces, cuando una empresa quebrada tiene responsabilidad patrimonial, los gestores de la empresa y dependiendo de la deuda tienen hasta posibilidades de ir a la cárcel, señora. No puede realizar su actividad. Entonces, eso es de primero de esto. ¿Tenga patrimonio o no tenga patrimonio? Y alguien le ha dado una ayuda, es así de fácil. Eso es innegable, eso son hechos. Se acabó, eso es innegable. Eso son hechos. Eso es lo que es. Señor Vera, nunca a usted... Yo creo que el gobierno y el presidente del gobierno hacen muy mal en no dar explicaciones sobre cuestiones que, evidentemente, si tienen explicaciones, como por ejemplo, aquí la que está dando ahora, Ana, pues puede tener más o menos credibilidad, pero es una explicación. Lo que no tiene sentido es no explicar nada. Es decir, si era mentira, pues es muy fácil, es mentira. Esto no tiene nada que ver y quien está incurriendo en esa calificación de mentira, pues va a quedar en evidencia. Ahora, si no dices nada, pues evidentemente lo que va a ocurrir es que va a correr todavía mucho más esa sensación de que aquí se están queriendo ocultar cosas. Por tanto, la estrategia del gobierno y del señor Sánchez de taparlo todo y de no decir absolutamente nada sobre cuando hay una evidencia de que su mujer ha estado haciendo una actividad económica, una actividad del tipo que fuere y que, bueno, pues está en relación con personas que en este momento, pues sobre las que hay sospechas por contratos que se han dado, porque el gobierno las ha amparado, etcétera, etcétera. Por tanto, la explicación es absolutamente necesaria y en la medida en que no se dé ninguna explicación. Esto pasa lo mismo que con los vuelos que hemos comentado antes a Dominicana. Oiga, ¿qué problema hay en decir qué personas viajaron a Dominicana 33 veces, quiénes eran los que iban, cuál era el motivo, etcétera, etcétera, etcétera? Cuando no se adquirirá la información, igual es que resulta que hay algo que ocultar. Pero es que hay una cosa, esto es importante, yo creo que el detalle es importante. En este país no se da un préstamo, el gobierno, a través de ICO y demás, a nadie que tenga una empresa quebrada. Es que lo pone en la propia documentación ICO. Así de fácil. Bueno, pero si yo ya no entro en esto... ¿Por qué se le da a estas empresas? Yo lo que digo es que el gobierno tiene la obligación de dar una explicación de todas estas cosas. Y que me parece que si no lo hacen, pues esto va en detrimento de la imagen del gobierno, porque al final no estás aclarando cosas que se supone que puedes aclararla. Señor Victoria, ¿qué opina usted? Bueno, yo tengo un enfoque diferente que es acerca... Hay un término que casi no se conoce en español, en inglés, y se dice Chronic Capitalism, que es como el capitalismo amiguista, mercantilista, donde está unido... Jesús, hay problemas con su... ...el poder empresarial... ¿Estás diciendo que tiene problemas con el micro? Ahora mismo le devolvemos la palabra. Yo quiero poner una noticia que el señor Vera ya ha adelantado antes, que habla, atención, de la escapada secreta de Begoña Gómez a Ghana. ¿Y el por qué? Dice la noticia que la esposa de Pedro Sánchez viajó a África para participar en el foro organizado por el centro ELIE que dirige. Y Begoña ha retomado, digamos, su agenda internacional toda esta semana. Señor Vera, hablaba usted que van a salir noticias sobre Begoña Gómez y su relación con Ghana. Al parecer viajaba constantemente a Ghana y tenía unos intereses determinados. A ver, yo no me conozco esa información de Ghana porque han sido otros medios los que están sobre ella. No sé si es Libertad Digital en este caso el medio que lo está investigando. Tampoco tengo que pensar que fuese ningún tipo de viaje secreto. Seguramente sería un viaje dentro de la actividad propia de la señora esposa del presidente del gobierno. Ahora, lo que no está explicado es la actividad de la esposa del presidente del gobierno. Eso es lo que no está explicado. Luego, de si era secreta o no, aquí rápidamente empezamos a poner sables calificativos a todos. Viaja secreto. Probablemente no sería secreto, salvo que efectivamente fuera en el Falcon. Porque si era en el Falcon para una actividad privada de la esposa del presidente del gobierno, entonces aquí ya tenemos un problema. Porque entonces ya tienes que explicar. Y entonces ya sí que sería secreta. Pero, bueno, yo no tengo esa información. Como no la tengo, tampoco puedo entrar en disquisiciones hasta que no tengamos más pormenores de lo que haya sucedido. A mí lo que sí que me sorprende, por ejemplo, en el famoso viaje este a San Petersburgo, va en el avión privado, según han publicado los compañeros de Objective, va en el avión privado. De hecho, no quiere Coldo ir. Le dicen, no, no, vente en un avión de línea y sí que se vuelve en un Falcon. Y ahí, que yo sepa, iba en un viaje privado. Ahí no iba representando ni al gobierno de España, que no tiene por qué representar a esta señora al gobierno de España, más allá de que sea la mujer de su marido, que es el presidente, porque ella no ha sido elegida por nadie, evidentemente. Pero podría haber una actividad que fuese propia de la esposa del presidente del gobierno. Pero eso tiene una explicación. Por tanto, que se explique y ya está. Ahora, si es una actividad privada de la esposa del presidente del gobierno dentro de su actividad privada, de su actividad empresarial, no tendría ninguna justificación, bajo mi punto de vista, que utilices el Falcon. Pero puede haber actividades vinculadas con la Moncloa, con presidencia del gobierno, en la que sí pudiera estar justificado que utilicara el Falcon. Ni en la agenda. Vamos a dar la palabra al señor Victoria, que ya hemos recuperado su sonido. Adelante. Hola. Sí, yo estaba comentando sobre lo que en inglés se llama crony capitalism, que es como un capitalismo amiguista. Porque mucha gente critica el capitalismo como tal, pero el capitalismo realmente en estado puro probablemente no ha existido en el mundo en su historia. Lo que se suele llamar capitalismo es un capitalismo corrupto, donde el poder político está unido al poder empresarial. Y este caso de Begoña, del gobierno y de esta empresa, es parte de lo mismo. Es cómo se favorecen unas empresas por sus nexos políticos. Y en vez de que haya una verdadera libre competencia, donde las empresas están en un libre mercado, que es lo que defendemos los austro-libertarios. Y, sin embargo, siempre hay un contubernio entre los poderes empresariales y políticos, de manera que se ayudan unos a otros y, por tanto, en detrimento de los ciudadanos. Eso es una perspectiva importante que hay que tomar en cuenta. Pues vamos a seguir, porque atención a esta noticia que dice la relación de Begoña con empresas estratégicas evidencia la falta de regulación. Atención, la relación de Begoña, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por ejemplo, con Globalia, beneficiaria de dos líneas de ayudas públicas aprobadas en el Consejo de Ministros entre el 2020 y el 2021, abre el debate sobre la falta de regularización de actividades de la pareja del jefe ejecutivo. España no cuenta con ninguna legislación al respecto. Señora Ruiz, ¿cree usted que después del caso Begoña Gómez habría que hacer una regulación en la cual, lógicamente, la mujer del presidente o el marido de la presidente no pudiera tener una actividad que llevara, por ejemplo, a un tráfico de influencias? En España falta regulación y falta sobre la acción de lobby, pero no solo relacionado con el gobierno de España, sino en todas las administraciones públicas. Y que cada vez tienen que ser más transparentes y facilitar con qué empresas tienen reuniones, con quién se ve, con quiénes no, esto en Estados Unidos, en Europa, en Bruselas principalmente, pues hoy se exige y que todos los ciudadanos sepan cuando un presidente de una administración o de un gobierno, y justo unos minutos antes, unas horas antes, se tiene una reunión para cambiar el sentido de una ley, pues esto es más que necesario para los ciudadanos conocer por qué se producen determinados cambios legislativos. Si está relacionado con el mundo económico, pues también, y falta en nuestro país este tipo de legislación. Está por ver lo de si realmente, siendo ella partícipe de una escuela, una universidad de posgrado y que da esas charlas para recoger, imagino, financiación para sus cursos y esa universidad, si tiene alguna implicación. Que no basta solo con la pena de telediario, sino que se tendría que judicializar y ver si realmente existe lo que se denuncia a través de los medios. Y sobre lo mismo, si, por lo que decían, si en ese momento Pedro Sánchez se tendría que haber ido del Consejo de Ministros cuando se dieron todas esas ayudas en el año 2020, que no fue solo ir a Europa, Iberia también, porque recordamos año 2020, fue el año de la pandemia, acabamos encerrados, nadie viajó, ni por avión, los hoteles igualmente recibieron ayudas públicas, porque si no, no solo es que quiebran todos esos negocios, sino también miles de trabajos que se quedarían sin ningún dinero para mantener a sus familias. Fue ese año, 2020, no fue solo ir a Europa, fue también otras aerolíneas españolas. Entonces, pues sí, y lo mismo digo para otros grupos, como el caso podría ser del grupo Quirón, en la Comunidad de Madrid, que recibe una de las mayores aportaciones de la partida de sanidad, y luego la pareja de la señora Ayuso vive con una persona con la que trabaja, asesora, y se supone, según todos los indicios, que es comisionista de este grupo. Abogo porque hay una legislación cada vez más transparente y más exigente sobre estos casos en los que se relaciona. Perdón, dice usted, en España hace falta más regulación, y creo que pasa exactamente lo contrario, que hace demasiada regulación, y precisamente lo que hay que quitarnos es toda esta regulación basura que hace que el país esté atrasado. Basura, la transparencia al ciudadano. No, no, sobre todo las subvenciones, sobre todo lo de que el Estado esté financiando a las empresas, porque no financió al zapatero de la esquina, ni al autónomo de mi vecino. No, sí, sí, pero es que el problema original está en toda la carga de subvenciones que tiene el Estado para favorecer a unas empresas sí y a otras no, el capitalismo amiguista que digo. Y esto es lo que hay que eliminar, o sea, hay que reducir el Estado a su mínima expresión. Gracias a esto, en la época de la pandemia, miles de empresas, no sé si usted lo conoce, pero en Europa y en España, gracias a esas ayudas se salvaron muchas empresas y sobre todo puestos de trabajo. Vamos a ver, se salvaron, o sea, después de que las quebraban por hacer legislaciones completamente ridículas... No sé cómo sería, pero vivimos una pandemia, vivimos una pandemia, el mundo se paró. No hubo ninguna pandemia y el mundo no se paró, al mundo lo pararon los socialistas, los socialistas cogieron y dijeron, paremos el mundo y quebremos el mundo. No, 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 es que las personas estaban trabajando normal y de repente los socialistas del mundo dijeron, cerremos el mundo y hagámosles pasar hambre, y luego les dan las soluciones a través de sus opciones. A ver, señor Simón, viene usted la palabra. No, no, es que toda Europa es socialista entera, todos los partidos son socialistas. Silencio, ¿qué tiene la palabra de la situación? Yo lo que pienso es que lo primero que tiene que aprender un socialista, cosa que es imposible que aprenda, es ética y moral. Gracias, señor Simón. No sé si es lo que corresponde. Pero el problema es que un buen socialista lo único que sabe hacer es vivir de la subvención, es vivir de la influencia y vivir de chupar del bote. Yo recuerdo en el caso de la pandemia, aludiendo a lo que decís, que ese partido socialista que decía que iba a hacer las cosas tan bien, no le perdonó ni un solo euro de impuestos a ninguna empresa. Mientras que nos encerraron y nos obligaron a tributar exactamente igual. Es más, de hecho, luego hubo un rejonazo de impuestos salvajes. No, no es cierto, es verdad. Lo sabes que se suspirieron. Entonces, lo que... ¿Ha terminado de interrumpir? Por favor, ¿me deja terminar? Aplícatelo cuando lo hagas. ¿Me deja terminar? Te estoy preguntando. Que no, no, quiero... Termine, termine, señor. Entonces, lo único que creo que es importante destacar es que el día que los políticos de este país, y creo que la representación socialista es obvia, pero por todos los bandos, empiecen a tener algo que se llama ética, habremos mejorado todos muchísimo. No hace falta regular que no puedes usar las influencias de tu marido o de tu mujer para enriquecerte. Porque no se puede. Es que es así de fácil. No se puede matar a alguien. Es verdad que hay que hacer una ley y, desgraciadamente, hay leyes donde se castiga al que mate a alguien. Pero si a estas alturas de la vida tenemos que explicar que a otro ser humano no hay que matarlo, pues mal vamos. Un código penal. Entonces, yo lo único que pienso es que, de verdad, en este caso lo que tiene que entrar es la justicia y ver qué narices pasa. Y, por cierto, como me decían el otro día, creo que hay un vecino de Ayuso también que compró tres mascarillas en el Mercado Negro. Que lo investiguen. Señor Vera, ¿ha investigado ustedes en la razón ese vecino de Ayuso que compró tres mascarillas en el Mercado Negro? No, pero habrá que pedirle toda la información a don Fran, que seguro que la tiene. No, a mí me parece que, evidentemente, claro, después del asunto de la pandemia, pues es lógico que si no quieres que algunas empresas estratégicas y muy importantes que son en España se hundan y con ellos los miles de puestos de trabajo que había, pues había que ayudar. Evidentemente, también había que hacerlo de una forma equitativa. Pero las empresas no son las responsables del dinero que se les dan. Una empresa lo que hace es velar por sus intereses. Yo pido el crédito, soy el responsable de una empresa y yo lo pido. Pero no soy responsable de que el gobierno me lo dé a mí y no a otros. Eso es otra cuestión. O sea, el que es responsable de los dineros que se reparten es el gobierno. Y si evidentemente ha habido partidismo o amiguismo, que por cierto, el capitalismo de amiguismo, como se llame, existe en todas partes, hasta en Estados Unidos, porque lo de Biden con su hijo Hunter Biden en Ucrania y tal, bueno, es como de vergüenza, es de vomitar. Entonces, el capitalismo de amiguismo existe prácticamente en todas partes, en algunos sitios de una forma muy descarada. Y aquí tenemos sospechas de que se está produciendo de una manera bastante descarada. Evidentemente, en este caso de las ayudas a Globalia, tú puedes darle a una compañía que es importante, que tiene un montón de empleados, le puedes dar una ayuda. Pero si efectivamente tu mujer, tú eres el presidente del gobierno y tu mujer está en relación o en vinculación o en patrocinio o en negociación de patrocinios con esa empresa, lo que no tiene ningún sentido es que cuando se deciden las ayudas tú estés en ese consejo de ministros. Y desde ese punto de vista, tiene razón, creo, Feijóo, cuando dice que se tendría que haber abstenido, porque si no, hay un conflicto de intereses. Igualmente hubiese sido para la señora Ayuso, con el grupo Quirón. Pues si era igual. Por eso lo digo. Si era igual, si era igual. Entonces, ¿es necesario que lo sepamos los ciudadanos? Sí. Lo único que es que la señora Ayuso no tenía relación todavía con ese señor. Es un pequeño detalle que uno sepa a futuro con quién va a salir. Ya estaba, ya estaba. En fin. Luego hablaremos de la señora Ayuso. Atención a esta noticia que dice que 76.978 mascarillas defectuosas de Ábalos tenían agujeros en medio de los filtros. Ahí lo tenemos. Para vestirar mejor lo que es un... Sí, sí. Señor Simón, o sea, esto de las mascarillas con agujeros en medio de los filtros, ¿esto para qué servía? Pues no lo sé. Ábalos, el PSOE, tal, que puede salir mal. Lo lógico es que las mascarillas vayan... La culpa también es de Ayuso. La culpa, yo estoy convencido, que es de Ayuso, del PP, o yo qué sé, del Sun Sun Corda que pase por allí. Desgraciadamente es que encima ya no es que sean ladrones, es que encima son malos porque ¿qué les costaba traer mascarillas buenas con la de dinero que se han levantado? Es increíble, es increíble. Pero bueno... No, pero siempre te pueden mandar una remesa de mascarillas que estén en mal estado. Lo que hay que hacer, evidentemente, si llegas a comprobar que están en mal estado, pues es devolverlas. Bueno, reclamar el dinero. Claro. Pero es que ir a más, es que ni se hace eso, se almacenan, se pagan sin mirar, sin revisar. Se almacenan. O sea, el problema de verdad que yo creo que tenemos en España, y lo digo absolutamente en serio, es los políticos que tenemos. O sea, es un desastre la clase política, todo el establishment y la industria política que tenemos, que lo que tenemos que hacer es intentar terminar con ella y poner más profesionalidad en esto, porque es que si no, de verdad, casos como estos, vamos a tener, bueno, ya tenemos semana, 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 hay un escándalo diferente. El problema es efectivamente la comprobar, y en el caso de, en algunos casos que se iba a reclamar, necesitaban comprobar de que fueran, para devolverlas, de que efectivamente estaban defectuosas, de ahí que se almacenaran. En otros casos, incluso, se perdió todo un avión, todo un avión, se perdió entero, lleno de mascarillas y nunca llegó. Hombre, curiosamente, era también de la señora Ayuso el avión que se perdió con todo ese material. Pero bueno, en cualquier caso… ¿No lo pilotaba ella o era? No, no lo pilotaba, pero ella anunció que iba a llegar, pero nunca llegó. Era el controlador. Nunca llegó, pero el dinero también no sabemos, tampoco sabemos qué pasó con ese dinero. También me llama mucho la atención, de verdad, con ese alegato de todos, con todos los políticos malos, malos, y si son socialistas más, más, ese afán de ser político, o sea, llama la atención. Vamos a continuar porque, atención, Transportes niega implicación en el caso de Elsi y y el PP le replica que huele a podrido. Vamos a escuchar al hombre de Taporeca, amigos. Presidenta, señor Sayas, que yo sepa ninguna. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Señor diputado, cuando quiera. La señora Delsi Rodríguez aterrizó en Barajas con 40 maletas a pesar de tener prohibido pisar suelo europeo. Y allí la estaba recibiendo el Gobierno de España porque ya se sabe que ustedes, entre derechos y maletas, siempre han sido mucho más de maletas. Qué casualidad que el ministro que fue a recibirla fue el señor Avalos. Qué casualidad también que se encontró en la terminal del aeropuerto con el señor Aldama, principal comisionista de la trama de las mascarillas. Debe ser también una casualidad que había sido contratado por la empresa Air Europa para cobrar una deuda que esta compañía tenía con el Gobierno de Venezuela. Efectivamente, Air Europa, la compañía que estaba sufragando la cátedra de la señora Begoña Gómez, mientras su marido, el presidente del Gobierno, estaba dando ayudas directas por 475 millones de euros en un consejo de ministros. Esto huele a podrido. De las muchas versiones que ustedes nos han dado sobre este viaje, es decir, de las muchas trolas que nos han contado, en ninguna nos han dicho para qué necesitaba la señora 40 maletas para estar un ratito en el aeropuerto y mucho menos que era lo que contenían esas maletas. Así que vamos a especular un poco. ¿Como cuántos kilos de ropa cree usted que pueden caber? ¿Como cuántos fajos de billetes de 500? ¿Como cuántos lingotes de oro? No es que apeste a corrupción, es que la porquería nada en un lodazal. Así que haga el favor de aparcar ese tono de vulgar macarra con el que amenaza a periodistas, a medios de comunicación y a cualquiera que ose llevarle la contraria y venga a este Parlamento a dar explicaciones de qué implicación tenía el ministerio que ahora dirige. Usted ha anunciado una auditoría. Nos van a contar la verdad porque será la primera vez que eso lo hace el Gobierno de Sánchez. Pues amigos, la teoría de la evolución, si ven la cara de este señor, es que se cumple al 100%. Señor Simón. Yo es que estoy convencido que le estaba hablando el otro y no se enteraba de nada. O sea, su cerebro no es capaz de procesar tanta información. Estoy absolutamente convencido. ¿Por qué? ¿Por qué socialista? Bueno, por eso estoy convencido. Pero bueno, porque es un socialista. Hay socialistas que son muy inteligentes. Sí, hombre, sí. Hay socialistas muy inteligentes, come gambas y puteros. No, no, no. O sea, que se dominen. Yo creo que hay que ver lo que dice la gente y ya está. El señor Zayas es un parlamentario magnífico. Hay que reconocer que el Partido Popular ha hecho una reestructuración de su grupo parlamentario y ha puesto ahí a tres personas que son de primer orden y se ve que efectivamente la intervención del señor, no sé qué es lo que dijo luego el ministro de Transportes, no lo sé, pero me parece que le ha barrido porque ha planteado cosas que tienen mucho sentido común. Es el tema de las 40 maletas. Oiga, ¿alguien nos puede explicar si esta persona no podía llegar a España? ¿Cómo es posible que entren 40 maletas? ¿Qué es lo que iban las maletas? Bueno, pues hay cuestiones que son... Pero nosotros cuando adulimos al ministro de Transportes, saludimos al ministro de Transporte. A mí a nivel personal, que haga lo que quiera. Es que ese señor tiene una responsabilidad... No, no, no. Es que ese señor tiene una responsabilidad política. A mí lo del ministro de Transporte me parece muy bien, pero yo no voy a entrar en si tiene una cara así o la tiene porque me parece que además que no es... No, no, perdón, perdón, perdón. El ministro de Transportes, cualquier ministro de mi país, tiene per se varias obligaciones y una de ellas es dar, como ministro, y es dar explicaciones a todos. Y si ese señor lo que hace es aprovechar su... Para meterse con periodistas, para meterse con tal, ese señor es el primero que ha traspasado esa barrera. Si ese señor traspasa esa barrera, que es el ministro, que luego no se extrañe de que le venga lo mismo que él da. Porque si tú das, puedes recibir. Cuando tú te metes con un periodista, un periodista puede decirte. Porque si criticarle por lo que dices es perfecto, y si lo de decir, como ha dicho el señor Zayas, que el discurso Macarra y tal, todo eso está muy bien porque se lo está ganando. Una cosa es eso y otra cosa es meterte con el físico de las personas. Es que no vamos a entrar en eso. Yo con el físico de las personas no me he metido. No digo que lo hayas dicho tú, pero que digo que hay mucha gente que entra en esta cuestión y yo no quiero entrar en eso porque entonces no paramos. No, no, no. Vamos a dar la palabra al señor Victoria que me la está pidiendo. Señor Victoria, ¿qué situación ve cuando un gobierno no es capaz de dar explicaciones sobre nada, sobre cosas tan graves como una persona perseguida que pase las fronteras españolas, esté en España y no se la detenga como era a Delsi Rodríguez? Mi respuesta es bastante políticamente incorrecta, señor Jesús Ángel. Aquí el problema está en que la casta política está tan implantada y la farsa democrática está tan metida en la población que se pueden dar el lujo de poder hacer cualquier cosa y que no pase nada. Porque nunca va a pasar que el pueblo español y el de otros países pasaría lo mismo. Digan, ¿saben qué? Yo no creo en ninguno de esos políticos, no voy a votar. Porque el día que pasara eso, si el 80% de la gente de España no votara, se desacreditaría todo el gobierno y entonces se caería toda la farsa en la que está instalada y sería un verdadero castigo a las actuaciones de los políticos. Pero como no pasa nada porque la gente sigue creyendo en un modelo democrático que es un absurdo desde la A hasta la Z, entonces todo se instala y la corrupción está instalada per se en el propio sistema. Es que no es un problema del señor Ábalos o la señora Delsi o de las personas particulares. Es que el sistema entero es corrupto y el sistema entero es el que hay que reformar. No, el sistema no está corrupto. ¿Ah, sí? El sistema funciona. Funciona la justicia y luego también cuando ese gobierno o el que sea falla, pues se deja de elegir. Pero el sistema democrático y sus controles funcionan. Está la justicia. No los veo funcionar. Sí, sí, funciona. Los veo campar a sus anchas. No es en su país, pero en este país sí funciona. Estoy hablando de España, estoy hablando de su país. Claro, pues en este país lo que les estoy diciendo es que esos señores de los que estamos hablando, el señor Aldama y el resto de comisionistas, están en un sitio que se llama cárcel. ¿Y dónde está el señor Pedro Sánchez? ¿Dónde está sentado el señor Pedro Sánchez? ¿Tiene una carga? ¿Tiene algún delito? No, pero está en Morosem. ¿Hay una causa abierta? No, pero no, la explicación, las explicaciones. ¿Hay una causa abierta contra él? Esta pregunta se generó por dar explicaciones. Si su Falcon viaja 39 veces a República Dominicana y él no explica por qué viaja para allá tantas veces. Pero es que no estamos en ese caso. Estoy diciendo lo que está planteando usted. No, estoy poniendo el ejemplo de que el sistema falla en sí mismo. Lo que está usted planteando es que la democracia es una falla. Está así, la España. La democracia es un fracaso completo. Pues amigos, nos vamos a ir un instante a publicidad, pero no se vayan porque vamos a hablar del fiscal general del Estado. Atención, acorralado por la filtración del novio de Ayuso. Las órdenes de García Ortiz han dejado huella. Y también vamos a hablar cómo la fiscal superior de Madrid se negó a firmar la filtración de los datos del novio de Ayuso. Atención, que han podido cometer un delito según el artículo 95 de la ley general tributaria de desvelación de secretos. Pues lo vamos a ver, todo esto de poder de publicidad. No se vayan, amigos, porque si se van nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad, con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.